¿Cuánto fue el Lick? ¿17 mil? Bueno Bendecida, no hay otra palabra más que sentirme bendecida, muy afortunada, muy querida La verdad, yo muchas veces no puedo creer las cosas en mi vida profesional Bueno, ni en la personal tampoco, que suceden en mi vida Pero la verdad, muy feliz, muy feliz, muy bendecida Cada vez que vienes aquí a Monterrey, vienes subiendo más escalones ¿Dónde te ves a la mejor el próximo año? Sabes que ni siquiera me pongo a pensar ya lo que pueda suceder Sí, soy una mujer muy ambiciosa, muy quiero más y busco más Pero cuando llevo cosas así, la primera vez que vine a la fe y que se llenó el lugar Pues quedé muy contenta Luego vengo a la arena Monterrey y estaba el escenario de cierta manera Y dije, bueno, se llenó, qué bueno, gracias a Dios Entonces digo, ya la hicimos, ya estamos bien Pero nunca me imaginé que esta loca idea de poner el escenario en el centro de la arena Que se iba a llenar todo alrededor O sea, la verdad, no pienso más adelante Porque me siento tan bendecida en el momento Pero Dios siempre me tiene más y más cosas buenas No sé, no sé qué decir ¿Grabaron algunos aspectos del show, del concierto para tu...? Mi reality, sí Exacto, vimos por ahí las cámaras Le díganos, ¿qué es lo que vas a proyectar de Monterrey, de Monterrey? Ay, pues imagínate, ¿qué puedo proyectar de la gente de aquí de Monterrey? La verdad, como que ya se están ganando el récord Se están ganando el récord de asistencia, de cariño, de todo Y yo quiero, yo quería que las cámaras, que muy pocas veces las he traído La producción las he traído acá a México Yo quería que captaran eso, que vieran cómo es mi vida acá Detrás de lo que es ser mamá, de lo que es ser abuela De lo que es todo lo que vivo como empresaria En esta temporada estamos grabando más de lo que es ser la artista Y quiero no solamente que capturen ¿Me llamaron? Aló ¿Con quién hablo? ¿Es suyo? Sí, perdón Le van a volar pelos, hija Tengo una pregunta que me llevó mucho la atención Que ese concierto fue completamente diferente a los que has presentado en Monterrey En todos lados Siempre hay mucha fiesta Sí Sí, fíjate que mis presentaciones son muy emotivas, son reales Entonces sí hay mucha fiesta Hay mucha fiesta, hay mucha diversión A mí me pagan por entretener a la gente que se atreve a comprar un boleto para vivir la experiencia de Jenny Rivera en concierto Y esa experiencia incluye todo lo que es la artista y también la mujer Entonces me entrego completamente, soy muy apasionada Mi público, como lo pueden ver, son exageradamente apasionados Sentimentales Ellos viven, ellos viven mi vida Y saben, o sea, yo no les tengo que decir nada Ellos me están viendo Saben qué canción me queda Saben qué canción estoy no solamente cantando sino interpretando O sea, ellos se meten en mi vida Y yo como intérprete tengo que meterme en lo que estoy haciendo para que queden contentos Sí, fíjate que sí me invitaban O sea, ya no había boletos La gente estuvo pidiendo más y más boletos Otra presentación Pero preferí esperarme Quizás, no estoy segura Vamos a ver si confirmamos una fecha para febrero Para esa gente que se quedó fuera Esa gente que quiere vivir la experiencia de mis conciertos Lo estamos pensando Y en los siguientes dos días vamos a decidir si regresamos a la febrero Y me preguntaron a lo de las cámaras Te he entendido, ¿vas a hacer algo con ABC? Sí, fíjate que esos están más locos que todos nosotros Johnny, la gente está muy loca Pues, muy Es la canción más verídica que han compuesto en muchísimos años O sea, la gente está muy loca Fíjate que a ABC Y no solamente a ellos En meses, finales de septiembre, principios de octubre La gente que me maneja en Estados Unidos Se les ocurrió la idea de llevarles una idea De una sitcom, de un programa de televisión A NBC, a CBS, a Fox y a ABC En dos días Estoy hundiendo en este mar La tristeza Me siento herida por favor No me importúres con un carácter Me tengo cariño y me viene libre de paz No me importúres con un carácter